Es una movida cultural, folclórica, artística, que nuclea a artesanos, artistas musicales, pintores, escultores, toda la variedad del arte jujeño, tanto de la capital como del interior. En esta oportunidad es para beneficiar a las familias damnificadas de La Esperanza. Están todos invitados el domingo 15 de diciembre. La entrada es gratuita, solamente pedimos una colaboración, que es un alimento navideño para llevarle a las familias. Empezamos a las 17 de la tarde hasta las 23 horas. La idea es que todo jujeño que está, o la gente del interior, participe de este evento solidario, que justamente tiene un fin, que ayuda a la gente damnificada de La Esperanza, y está abierto para todo público, para la familia en general. La idea es que se pueda reactivar la economía regional, los productos que venden estos emprendedores, artesanos, y a la vez, digamos, promocionar nuestra cultura, que tiene un bagaje muy grande. Y eso se va a realizar, digamos, en la vieja estación el día 15, vuelvo a repetir, de 17 a 23 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!